Nos vamos rápidamente hasta el Congreso de la República con Cari Saldaña con información en vivo. Buenas tardes, Cari. Adelante. Buenas tardes, Cari. Información en vivo desde pasos perdidos en el Parlamento Nacional. Ya las reacciones, comentarios han surgido entre los congresistas tras la participación del conocido como el español Jorge Hernández Fernández en la Comisión de Fiscalización, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, enfatizó que su silencio desacredita cada uno de los argumentos que ha presentado ante los medios de comunicación. Recordemos que él está en la figura de colaboración eficaz en el marco de la investigación que se le sigue desde la Fiscalía por el presunto equipo de inteligencia paralela que se habría formado en el gobierno de Pedro Castillo. Vamos a escuchar las apreciaciones del vocero de Perú Libre. Acabamos de ver que el señor que aparentemente era muy, ¿no?, florido para decir cosas que cuando ya lo sientan en espacios más formales, que no es un medio de comunicación, no puede desplazarse relajadamente, se cayó y todo fue silencio, silencio y silencio. O sea, no que ahí, ahí, ¿quiere que le diga una cosa? Se me cayó. Así como en un momento se cayó Caralín López, se cayó un tal Villaverde, creo, y luego apareció este también, no sé, de repente si me ocurre en un momento también va a decir que yo me acoja al silencio, este español, o sea, todo el mundo que habla, acusa, dice, y a la hora que lo sientan donde uno tiene que decir las cosas claras, todos se acogen al silencio. Entonces terminan desacreditándose y ya no hay forma de creerles nada, ¿no? Porque no están seguros de lo que vayan a decir, porque ahí juran decir la verdad, ¿no? En todo caso, lo que declararon anoche, los estos días, entre los medios de comunicación, no fue del todo cierto, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo no creo tanto en eso, ¿ah? Su interpretación es media rara. Primero porque ya habló antes la Fiscalía y en la Fiscalía ha hablado, pero así mucho y largo. Además, él no ha mencionado a Pedro Castillo, él dice que no lo conoce, ni lo conoce, ha protegido a Pedro Castillo. Así que, lo que realmente contradecirse. En los medios de comunicación también, ¿ah? No ha hablado de Pedro Castillo. Y se hace más bien raro, sumamente sospechoso, que una persona que tiene el poder que tiene de hablar con los comandantes generales, de hablar con un ministro como Dimitri Zemanche, de hacer cambios, sugerir cambios, ¿no? No haya tenido la bendición de Pedro Castillo. Así que yo no sé si es que se le cayó. ¿Se le cayó? No, no se le cayó. A la Fiscalía sí le ha hablado. Lo que no quiere es, en realidad, que esas declaraciones formales se contradigan entre sí. ¿Ya tenemos a Cari? Cari, adelante, por favor. Carina, sí, justamente escuchábamos estas apreciaciones por parte del vocero de Perú Libre. También se pronunció, Carina, sobre lo que será mañana el debate de la admisión a la moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte. Él ha referido que tiene optimismo en el resultado que se alcanzaría mañana. Escuchemos. Siempre un político tiene que ser optimista, ¿no? Nosotros vamos porque por lo menos podamos tener la admisión de la vacancia en un tema de responsabilidad del Parlamento para llevar al debate de lo que está pasando en este momento con este gobierno. Si no fuera así y como ha ocurrido en la votación para la moción de censura de la mesa o también respecto a la moción de interpelación del señor Otárola, donde alcanzamos únicamente 31 votos, pues bien, no se habría admitido la moción de vacancia. Pero sí, una vez más, se definiría, se confirmaría quién es quién en el Parlamento, quiénes están blindando, quiénes están encubriendo las irregularidades, los más de 60 muertos que hay en el país y las últimas evidencias que están saliendo y en muchos casos gracias a ustedes. Entonces, eso vamos a esperar qué es lo que pasa. Ahora, si bajamos de 31 votos, ya ustedes podrán saber quiénes realmente ya se pasaron al otro lado. Y tarde o temprano también sabremos la verdad de por qué muchos se están pasando a la otra tribuna, ¿no? Bueno, Karina, también es importante precisar que la Comisión de Fiscalización aprobó, en comisión justamente con siete votos a favor, tres en contra y una abstención, iniciar acciones de indagación al financiamiento de la campaña presidencial de Perú Libre. El congresista Flavio Cruz enfatizó de que esto es innecesario, ya porque en el Ministerio Público se viene investigando a los dinámicos del centro. Sin embargo, ha referido de que prestarán toda la información que se necesite en la comisión. Recordemos que esta decisión se tomó después de que el congresista Edgar Raimundo de Juntos por el Perú pidiera exclusivamente que se investigara, se indagara a la presidenta Dina Boluarte y sobre su financiamiento en particular. Sin embargo, la comisión decidió hablar justamente del partido Perú Libre, porque fue justamente a través de este partido en el que Dina Boluarte llegó a la vicepresidencia y hoy justamente ostenta la presidencia del Perú. Ello también tendrá que hablar en los próximos días, Karina, sobre las citaciones que se van a dar en el embarco de esta nueva indagación. Información en vivo para éxitos en Lima, 95.5. Muchas gracias por la información.